Impresionante, ¿no? Lo siguiente. Vamos con la intro y os presento este pequeñito altavoz. La verdad es que la marca Archer es que me está quedando flipado. Ya habéis visto la review en mi canal de unos auriculares de Diadema de Archer, que se escuchaban impresionante, mejor que en cualquier vídeo audio, pero es que me han mandado a este altavoz, que es la hostia, o sea, esta vez que aquí he probado altavoces, que se escuchan bien, tienen un buen sonido para la casa y tal, pero es que este es la polla, este altavoz es que es impresionante. Aparte de las cosas que tiene, que tiene, que se puede sumerger, que se puede mojar, con la lluvia, eso, se escucha al tono, lo siguiente, y no distorsiona, bueno, a ver, tú que lo has escuchado al lado del micrófono, a lo mejor has escuchado un poquito de distorsión, porque es como si te lo pego aquí el altavoz, el altavoz, pero es que se escucha impresionante, unos bajos, unos agudos, unos graves, impresionante. No cuento físicamente como es el auricular de Archer, como siempre, cuando me dicen, ¿dónde puedo comprarlo? Hay un link en la descripción que es de Amazon, que es de la tienda segura de Amazon, para hacer la compra. Vamos con el altavoz, es bastante robusto, es de un plástico bastante duro, de estos duros, y luego esto es como una goma de estos que se te cae y rebota, la típica goma esta dura. Y viene una cosa que me gusta mucho, los botones incrustados dentro, porque a veces que hay altavoces que vienen los botones, se te cae y el botón salta o parte. Esto no, esto viene aquí o incrustado dentro. Hay varios colores, este es el color azul, creo que hay un gris, hay como un verde también, hay varios cortitos, y vienen un par de cosas que diferencian a los demás altavoces. Este altavoz no es un altavoz, el típico altavoz que tiene para también para llamar y para escuchar llamadas, este es solo para música, pero esto es para irte al río, irte al campo, irte con tus colegas o bajarte al parque, al barrio, tus colegas ahí al parque, a la plaza, y escuchar música, porque se escucha muy muy alta, tiene dos altavoces estéreos, luego tiene como un subwoofer interno, o sea que el sonido es bastante bueno. Aquí sale, esta es como la parte subwoofer y aquí veis que tiene esta parte con los altavoces estéreos. Tiene como unos pequeños tornillos, y lo que digo es bastante compacto. Ahora os cuento un par de cosas. Tiene aquí un pequeño enganche, esto viene con un pequeño bosquetón, este es el pequeño bosquetón, que tú lo puedes enganchar aquí, aquí. Entonces tú esto lo enganchas o viene a la mochila, que viene atrás, o viene a cualquier cosa, esto tiene un pequeño enganche, puedes escucharlo a la mochila, o aquí estás haciendo... Es que tú esto lo... tienes una pequeña mochila, o una pequeña... un arnés, o cualquier cosa, y tú estás escalando haciendo cualquier cosa y vas escuchando música, porque se escucha muy muy alto, ¿vale? Tiene unos cuatro botones, tiene aquí unos botones que cambia de canción y también sube... bueno, no, miento, no. Porque pensaba yo que era subir y bajar volumen, no, eh. Canción para hacia adelante y canción hacia detrás. El botón encendido y apagado y el botón de Bluetooth para hacer el pairing. Aquí tiene una pequeña gomita, como os he dicho, resistente al agua. ¿Dónde sale? ¿Qué tiene ahí? Tiene la carga USB tipo C, o sea, perdón, micro USB, el auricular, o sea, el online, por si le puedes enganchar unos cascos, y una tarjeta micro SD, que está bastante bien, porque tú dices, bueno, no quiero emparejarlo con el móvil. Te compras una tarjetita de estas de 8 GB, 8 GB, metes toda la música y así más, lo metes ahí y tienes ahí tus carpetas y tu música. En el otro lado viene un botón que es el de play y pause, ¿veis? Y al menos tiempo también es el de volumen. Vamos girando y va bajando el volumen. Si va girando para arriba, sube el volumen. Es impresionante. Se escucha muy, muy, muy alto, se escucha muy, muy, muy bien, resistencia al agua, lo de subir y bajar el volumen, lo de que tenga tarjeta para que tú no tengas que decir, bueno, yo tengo ahí mi música y ya está mi música ahí, o sea, la verdad que yo he quedado alucinado. Esta marca Archer tiene pequeñas cosas, pero las cosas que tienes, tiene muy, muy buenas, ¿eh? Bluetooth y carga. Dura 12 horas, 11 horas 50, 12 horas y 3 minutos, más o menos lo que me ha durado a mí de música revolución activa. Bluetooth 8 o 10 metros, ¿vale? Te da un poquito igual porque esto es para tenerlo tú más o menos cerca. Bueno, es que te da igual el Bluetooth realmente, es que le metes una tarjeta microSD con la música, te vas con tus colegas al río, a la playa, al campo, pones este altavocito en la mochila, lo dejas por ahí y es que le da igual que se caiga, porque es que es totalmente resistente. Es que son estos que son como a prueba de balas. Es el típico altavoz, el robusto, va a llevártelo a cualquier sitio. Bastante bien esta marca Archer, me está gustando mucho. Voy a ver si le pido un par de cositas más porque los productos que tienen son productos de muy, muy buena calidad. O sea, ya sabéis, si os queréis comprar el altavoz, un link en la descripción para que hacéis una compra segura a través de la tienda de Amazon. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, denle un me gusta, se puede suscribir al canal y como siempre digo, sigaos en Facebook, sigaos en Twitter, hasta luego.